Ahora me dices Que ya no me amas Que solo fui parte De tu diversión Que te diste cuenta De lo equivocada Que estaba tu mente Y tu corazón Pues mira que finas maneras de por atrás Si le propusiste Y diera tu mano Si ya te compré Tu vestido de novia Y a tanta gente Me hemos invitado Y que si me da coraje Y te pardo el alma La culpa la tienes Por nacer tan mala Por jugar conmigo Con mis esperanzas Y que si te digo adiós Y te doy las gracias Porque has terminado Ya no tengo nada Ni la casa que ella Tiene tu linda cara Y que si me da coraje Me da coraje Y te pardo el alma La culpa la tienes Por nacer tan mala Por jugar conmigo Con mis esperanzas Y que si te digo adiós Y que si te digo adiós Y te doy las gracias Que has terminado Ya no tengo nada Ni la casa que ella Tiene tu linda cara